Ya ha solicitado su licencia a partir del día 17, porque se dedicará a las labores que tienen que ver con la promoción de la candidatura del presidente Luis Abinader y de otros candidatos de su partido. Bueno, eso no es algo que le sale del pellejo a paliza, sino que es el cumplimiento con mandatos legales que establecen. Y además, al margen de mandatos legales que no son taxativos en ese sentido, es una nueva cultura, es una nueva forma de hacer política que es muy importante para el país. Si usted es un funcionario de primer orden, como lo es paliza, y se va a dedicar la vida política, bueno, lo importante es eso, que usted salga del tren administrativo, aunque sea de manera informal, o sea, de forma formal y aunque persista ya. Pues todos sabemos que tú sales como ministro, pero probablemente dejas un acto. Sí, sí, pero por lo menos se predica con el ejemplo. Yo no sé quién se va a quedar, ni quiero presagiar, probablemente le toque a un viceministro. Tiene que ser. El hijo de Carola sería la persona indicada para esos fines. El hijo de Carolina Mejía, nieto del presidente Hipólito Mejía. Pero eso hay que esperarlo, hay que ver en los próximos días. Es una decisión libérrima del presidente Luis Abinader. Lo importante es que da una buena señal que él y todos los demás, todos los que tengan que dedicarse a las actividades políticas partidarias, con su derecho legítimo de hacerlo, también la sociedad tiene derecho a ver que ellos salen de las arcas del Estado sin disfrute de salario y se dedican a sus actividades. Pero menos predica con el ejemplo, Adolfo, para entonces tener morada de exigir luego. Tú sabes que a mí me pareció, lo puedo decir verdad, innecesaria la licencia, porque hasta donde yo tengo entendido, Paliza no, Paliza no maneja esa cantidad de recursos, no sé si maneja muchos recursos o pocos, pero no creo que tenga un presupuesto así. Paliza maneja todo lo que más maneja del país. Pero, claro, pero lo que te quiero decir es que no, 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 pero lo que te quiero decir es, no es lo mismo tú tener una institución a tu cargo, que tú puedes manejar los recursos con cierta discrecionalidad, que tú tener la administración de algunos recursos o de los recursos. Sí, pero más que la administración de recursos, es la categoría del cargo incluso. Sí, pero yo creo que, bueno, pero una... Él maneja los recursos del presidente. Sí, pero hay dos cosas. Una cosa es que él maneje los recursos y otra cosa es que maneje el gobierno. El gobierno. Y desde el gobierno es que se puedan hacer cosas en términos políticos. Por ejemplo, un, digamos, un Paliza activo, como ministro de la presidencia, va con el presidente a Pedernales, las instrucciones sobre cosas que hay que hacer, que se traducen en manejo económico, aunque no directamente por él, corren a través de él. O sea, es un hombre con un poder para determinar. Entonces, de ahí la importancia de que él se auto excluya del cargo, pida la licencia para meterse a rigor de la legalidad. Yo sé que este señor se opone, pero ¿cómo no oponerse? ¿A qué renuncia? No, no, no. El pastor está de acuerdo. Totalmente. Y le agrego algo más. Hace cumplir la palabra del presidente que cuando lanzó su candidatura, o previo a lanzar su candidatura, había anunciado que quienes se involucraran en la campaña iban a renunciar. ¿Al único que he visto renunciar es a Paliza? Bueno, porque el único que está como funcionario involucrado en la campaña. ¿Hasta ahora sí? Faride no tiene que renunciar, porque es un cargo al que no se... No, la ley le protege por ser un cargo electivo. Imagino que nosotros lo irán haciendo. Estos son los dos funcionarios fundamentales. Todos los demás en la medida... Bueno, pero en la medida en que se anuncien, porque hay que anunciarlos además, es un cargo que hay que dárselo, no solamente suponerlo. La medida en que se anuncien y que se les empodere, pues entonces tendrán que renunciar. El hecho de que Paliza haya renunciado significa que todo el que tenga un cargo político y el presidente le dé una participación, tendrá que renunciar. Ese sea el mensaje. Exacto, porque si Paliza renunció, que es la máxima jerarquía, todo tiene que renunciar. Aquí nadie se puede quedar. Excepto el pedimento absurdo que han pedido algunos sectores de que el presidente renuncie también para dedicarse a hacer actividades. El presidente no, la ley lo protege. Pero la ley lo protege, pero además eso nunca se ha hecho. Sí, pero ¿ustedes saben que hay gente pidiendo eso? Lo que sí debemos parar, porque a partir de ayer entró en vigencia la sequía de inauguraciones. Pero he visto y conozco un programita de inicio de obras que es lo mismo atrás que en la espalda. No, no es lo mismo. No, no es lo mismo, patrón. Porque el gobierno no se puede detener. Por ejemplo, ayer... Y tú no puedes pretender en tus absurdidades que se detenga la construcción... Por ejemplo... Tú no puedes pretender que se detenga la construcción de obras cuando la ley lo que manda es a detener la inauguración de obras. Ayer, ayer en el Consejo de Gobierno, precisamente, eso fue lo que se pautó. Sí, ese Consejo de Gobierno tiene ese perfil cada año. Porque además se anunció que tiene que haber una acción para dinamizar la economía. Sí, pero lo que no podemos es comenzar. Si bien es dañino para la democracia, para la competencia, la sana competencia en democracia, las inauguraciones presidenciales que sirven de plataforma para actos políticos y abusos de los recursos del Estado, igual situación se vive con el inicio de Nuevas Obras. ¿Y qué hacemos? Paralizarlas hasta el día 20 de junio. ¿El inicio? ¿Qué ramos el gobierno? ¿Qué ramos el gobierno? ¿Qué ramos el gobierno? Hasta el 19 de febrero paralizamos. Detenemos el Estado, paralizamos el gobierno. Y después cerramos el gobierno. Perdón, perdón, perdón. El Estado no. Sí, vamos uno a uno. Hasta el 19 de febrero la paralizamos. El inicio de obras. Y entonces, a partir del 20, iniciamos las obras. Exactamente. Y volvemos y la paralizamos el día 4 de marzo. De marzo. De marzo. Eso es lo que se llama algo absurdo, pero además una engañifa. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? No entendí. ¿Qué sentido tiene? Parada por un mes. Pero además de que no tiene sentido, la ley no lo manda. La ley lo que manda es que se detengan las inauguraciones. Sí, sí, es correcto. Pues en un punto no pida más. El mismo efecto que genera dañismo para la vida en democracia, para la sana competencia, para la equidad en el escenario de participación, las inauguraciones, lo genera el inicio de la sopa. Ok, entonces todo lo que el presidente prometió para este año, detenga a los presidentes, porque el patrón dice que no. Pero además el patrón... Tú fuiste diputado y cuando se aprobó esa ley, tú estabas en el Congreso. No tenía... En mi propuesta no estaba el inicio de la... Pero que tampoco hay una prohibición legal. Tanto tiempo he percatado, me he percatado de que tan importante es una cosa como la otra. Pero estamos en una discusión estéril. Primero porque lo que está discutiendo está fuera de la ley. O sea que Obras Públicas no puede ir ahora a asfaltarme una callecita. No, porque estamos en portada. No estoy hablando de no hacer su trabajo, porque esa es una tarea que está a perder. Pero eso es lo que se va a... Ahora que el presidente coja ahora para el puente flotante a iniciar una obra o para el puente de Villameya para iniciar una obra o que coja para Santiago y que en vez de inaugurar obra esté iniciando obra y dando primer para el caso por los 40 días de la JLC. Que lo detenga. Qué cojones, Dios mío. Y que lo demuestre sin esa ley. No tiene que demostrar nada porque eso no está en la ley. Continúa la construcción de muchas escuelas que están ahí ya. No he hablado de continuidad. Está bien, está bien. Ok. Tú tienes razón, pero poca. Mira, hablando de temas que yo sé que te interesan a ti, la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia suspendió la audiencia de este miércoles a tu amiga, la señora Rosa Amelia Peralta. Pilarte. Pilarte. Sí, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta solicitud se hace porque el Ministerio Público está pidiendo que le incluyan algunas pruebas que fueron descalificadas por un juez. Exacto. y son sumamente importantes y eso va a traer un aspecto interesante porque, ¿por qué? ¿Cuál es el argumento para haber excluido esas pruebas? A mí me gustaría conocerlo porque fueron adquiridas de forma regular, fueron adquiridas con la participación de la justicia, fueron adquiridas en un lugar que compromete la responsabilidad penal de ella. Entonces, de repente, 111.700 pastillas de éxtasis. El cargamento de pastillas más grande que ha habido en el país que fue encontrado allí se saca como prueba y otros elementos que se supone en cualquier proceso penal compromete la responsabilidad penal de la persona a la que se les indica el hecho por haber sido obtenidos de forma regular. Bueno, pero lo que no puede determinarlo, dictaminarlo, el nuevo juez apoderado, corrígeme, Adolfo. Él es el que va, tiene que determinarlo. Tiene que determinarlo. Claro, si se acoge de nuevo, sí, claro, y este es el momento preciso. Él instrumenta el caso pero ya el juicio a las pruebas pasó. No, 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 eso las pruebas no pasó. Ahora que se están... Ahora que viene el juicio a las pruebas. Porque ahora es que se va a conocer el juicio a las pruebas. La decisión, si se acoge la solicitud del Ministerio Público, la tomará la presidencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en cumplimiento con el artículo 305 del Código Procesal Penal. Esa es una instancia... Y hay otros artículos, por ejemplo, el 320 y otros más. Es una instancia superior, no el juez al que administra. La sala, la sala, la sala. La sala de audiencia. Es la que dice Jerez. Pero te voy a decir, te voy a preguntar algo, Adolfo. Dice que la decisión fue sobre el pedimento de que se amita un testigo cuatro pruebas documentales y una parcial. Y tú mencionas, y aquí lo mencionas, 111.700 pastillas de éxtasis que fueron incautadas en allanamiento en marzo del 2019 y consideradas la mayor cantidad. Ahora, lo que hay que ver es si estas pastillas tienen algo que ver con esta señora. Si ella es la... Porque a ella la están... Perdóname, yo te estoy... Tiene sentido lo que está diciendo Cáceres. Sí, sí, pero... O sea, tú me estás acusando de lavado de activos, tú no me estás acusando de narcotráfico, tú no me estás acusando de traficante de drogas. Pero en esta parte del proceso se pueden incluir los tipos penales. Yo te puedo acusar de lavado de activos además de eso, si las pruebas me las admiten. ¿Entiendes? Y de otro tipo de pruebas de tráfico de drogas si fuese... Es que ya tú hiciste tú, ya tú hiciste tu inclusión de tu acusación. No, no, pero espérate. Lavado de activos... Es que el Código Procesal Penal te establece cuando tú puedes rebatir y tratar de que te incluyan nuevas pruebas. Esta es la etapa. Por eso es que el Ministerio Público la está solicitando. Porque el Ministerio Público en principio hizo su acusación, formuló su acusación en base a lo que le ha sido aprobado. Pero no queda conforme porque tiene muchas pruebas como esa que está pidiendo que se la incluya en otra instancia pues no se la va a pedir el mismo juez pues ya se la rechazó. Pero son pruebas fundamentales para comprometer la responsabilidad penal de esa señora. Pero entonces ¿quién es el dueño de esa droga? Ella o el incauta. Según el Ministerio Público la señora. Pues entonces ella es traficante. Bueno, pero ese nuevo tipo penal tiene que venir si la incluyen la prueba porque como yo te incluyo si la prueba me la tumban. ¿Cómo te incluyen? La verdad que yo fui injusto con el Ministerio Público peledeísta cuando lo acusé de estar parcializado y utilizando ese recurso como un instrumento político. ¿Cuál? El de perseguir a esa familia. ¿Fuiste injusto? ¿Por qué? Pues yo lo acusaba al Ministerio Público de estar politiqueando en medio de la campaña. Y ahora ya sabes que no. Vamos a esperar. Tú acabaste de decir que fue en el 19 que en junio del 19 que le acercaron ese encargamento. Yo no he dicho esa palabra. Sí, sí. No, tú lo acabas de leer. No me atribuya con tú. Lo acabas de leer. Es posible que en otros casos usted tenga también que dar esa M. Sí. Claro, y lo hago. porque la verdad que han salido tantas cosas validadas por el PRM ahora. A mí me preocupa. Para que tú veas. Para que tú veas. Para que tú veas. No vamos a entrar. Hoy no va a quedar. No, pero para que veas. He trabajado mucho. Tú sabes qué pasa. Lo que pasa es que ella tiene que demostrar cómo alguien con un salario máximo que ha tenido durante toda su vida de 36 mil pesos por ejemplo ha metido al sistema financiero nacional dos mil quinientos noventa y tres millones de pesos que es su activo. Ahí entra el concepto de lavado de activos. No, ahí entra que ella multiplica los panes como Jesucristo. Ella es hija de Jesucristo. Y si tiene una maquinita. Exacto. Jesucristo multiplicaba los panes y ella los cuartos. Y los peces. Ella ahí entra al concepto de lavado de activos salvo que no haya pagado impuestos por ese dinero y su payo en esa parte. No, no. Aún lavando activos hay que ver si usted no tiene cómo demostrarlo aunque se supone que los impuestos se supone que el impuesto lo validaron el impuesto es parte de una actividad legal. Para que lo sepa. Sí está bien lo que pasa es que eso es en principio en principio porque después se puede demostrar que aún cuando tú pagaste los impuestos por ejemplo alguien que en una obra haya una sobrevaluación hay una gran sobrevaluación tú pagas tus impuestos pero si se demuestra exactamente que aún pagando los impuestos hay una irregularidad por lo que me vas a evaluar y me vas a juzgar ese es otro procedimiento exacto exactamente no, no, no depende por lavado de activos depende por dejar de pagar impuestos a esa cantidad no, no, no por lavado de activos no me pueden perseguir pero hermano lo de lavado tiene que ver la procedencia del dinero claro eso es lo que tiene que ver porque yo escucho la mayoría de gente que lo acusan yo escucho decir yo he pagado mis impuestos pago mis impuestos exactamente yo también pago la forma de limpiar yo creo que Miki pagó sus impuestos sí, sí Miki está feo pero hay una de eso quería referirme porque parece ser que la cabeza principal de todo este engranaje era el esposo de la señora entonces ahora resulta que también si a él no se le acusó porque está 111 mil pastillas deberían de estar en el expediente de él no, porque no y por qué bueno, porque si tú me estás porque ella porque es el que está vinculado y ella es parte es que tú no te puedes yo no te puedo acusar a ti porque yo supongo por transitivo ah, si ella es esposa lo acusa no yo te acuso a ti de lo que tengo constancia en derecho perdóname de acuerdo contigo entonces tú me estás haciendo un racionamiento que es lógico pero no y deductivo pero jurídicamente de lo que te puedo comprobar y donde se encontró la pastilla fue en vainas de ella no de él porque él tiene otras imputaciones por otras razones en las que ella no participa me gustaría me gustaría que estaban en esa pastilla y cómo se obtuvieron al Ministerio Público supongo que en su momento eso es lo que me gustaría porque no me van a llevar una pastilla que le encontraron en otro sitio para pegarse a ella sí, porque el pasado mes de diciembre un tribunal de la vega también dictó apertura a juicio contra su esposo Miguel Arturo López y a dos hijos de ambos igualmente contra su hermana Ada María Pilarte y a la pareja de esta Manuel Antonio y no a Valdés o sea a cada uno lo que el Ministerio Público le encontró claro pero bueno es una lástima y por qué ahí es que entra la vieja bueno mira y usted usted que le da seguimiento al ámbito internacional que digo ahorita ese señor Fito el líder de la peligrosa banda y mira que coincidencia José Adolfo José Adolfo y Fito también a los dos tú sabes a las veces que me han llamado hoy a mí pero bueno acá Fito tú no me dijiste que tú era líder de esa peligrosa banda cuando yo dije que dijeron alia Fito yo dije de los choneros hay un hijo pero está una situación difícil y se está viviendo en ese país muy complicada lo que se ha televisado pero es un asunto que se viene acumulando Adolfo me encantó ayer el planteamiento de Correa ustedes vieron la declaratoria de Correa que pone pausa su enfrentamiento con el presidente de Novoa y que se inicia una lucha por el país y que después retomamos la otra lucha eso es un hombre estratégico es un hombre inteligente y Bukele también le mandó a decir algo ahí no recuerdo lo que fue pero más Bukele le mandó a decir ¿qué fue que le dio Bukele? pero la situación porque además el pueblo está apoyando al gobierno el presidente la situación de Ecuador la verdad que viene en caída libre desde hace siete u ocho años siete u ocho años bueno este último proceso de las elecciones ese país no reaccionó con la muerte con el asesinato del candidato presidencial si reaccionó porque hay personas que están si no es Fito que estaba preso no no Fito no que escapó que escapó de la cárcel estaba preso por el acusador pero hay nueve personas presas con relación al hecho entonces el país reaccionó si cuando digo reaccionó no convulsionó como ahora porque ahora hay una manifestación generalizada de todos los factores de poder pero que son razones diferentes en ese momento el país no convulsionó porque la respuesta del ministerio público fue rápida o sea en menos de tres días ya estaba preso todo el mundo que puede hacer la gente después que apresan a los responsables bajo bajo la amenaza de este grupo si pero es que ahora hay una acción directa contra la población una acción directa el evento que detona la situación ayer es la ocupación del canal de televisión pero se han dado acontecimientos recientes de mucho mayor trascendencia que la ocupación del canal no creo no porque tú lo ves como la ocupación del canal yo creo que no fue eso no mataron 11 policías en diferentes partes en el país y el artista muy conocido o sea de manera abierta pero además que es para la población me refiero entre ayer entre antier y ayer pero no que lo mataron ni que en hechos particulares sino de una forma abierta un llamado abierto al enfrentar entonces que es lo que hay que hacer que hizo el gobierno que hizo el gobierno tomó las medidas constitucionales que había que tomar la declaratoria que hizo que tomar no es de urgencia ni de emergencia sino que lo está calificando de terroristas que es lo máximo una guerra interna como terroristas contra 22 organizaciones terroristas lo mejor que puede pasar es que todos aparezcan muertos porque se manda además un buen mensaje con eso que nadie ose volver a han agarrado cerca de 30 no han matado ninguno todos los que llegaron al canal hay garantía para que tú veas como anda si fuera aquí en un intercambio de disparos aunque los disparos de los muertos aparezcan en las nárgas cállese con eso no, no, no esos tigres no pueden estar vivos tienen que hacer lo que hay que hacer mira antes de que nos vayamos a la pausa tú que eres un hombre de palacio me gustaría saber qué es para qué se reunió el presidente con los bachateros de un vocero y bachateros hoy y le ofreció un almuerzo y está el músico y el artista Ñango ahí en la delgado todo el que se considera artista fue invitado a esa actividad como presidente de año nuevo ahí van a exponer todo lo que ellos quieren no es la primera vez recuerda no, no es la primera vez pero me imagino que con eso quedan lavados los pecados de Tony no, ¿y por qué? es una cosa no tiene que ver con la otra claro que tiene que ver porque los artistas estaban muy guapitos y estaban haciendo bien con el presidente por la decisión que se tomó de que tenían que devolver el dinero el presidente ahora le pasa la mano no le va a dar ningún dinero porque es ilegal pero ya le pasa la mano y le dice bueno, porque se hizo fuera de la ley no, porque eso está en el ministerio público el presidente no tiene que ver con eso está en el ministerio público no, eso se quedó ahí no, eso no se quedó yo lo que sé que no hacen esquina esas dos cosas ellos fueron como el presidente lo tiene mal acostumbrado cada año a recibirlo ayer el presidente recibió recibió una gran cantidad de peloteros también recibió a los peloteros no sé para qué me mandó me mandó Francisco Camacho una foto de él al lado muerto de risa con el presidente ay que bien me siento muy feliz acuérdate que yo fui que te presenté con Luis míralo ahí tú es que en el dentro ah pero usted está como Danilo cobrando vámonos a comerciales